¡Feliz cumpleaños, Gus! ¡Feliz cumpleaños, Gus! ¡Que tengas un excelente día! ¡Felicidades, Gus! ¡Muchas felicidades, Gus! ¡Un abrazo! ¡Hola, Gus! ¡Muchísimas felicidades! ¡Felicidades, Gus! ¡Feliz cumpleaños, Gus! ¡Pásala bien! ¡Feliz cumpleaños, Gus! ¡Muchas felicidades, Gus! ¡Espero que te la pases bien en tu cumpleaños! ¡Muchas felicidades, Gus! ¡Pásala súper bien! ¡Un abrazo! ¡Feliz cumpleaños, Gus! ¡Feliz cumple, Gus! ¡Hola, Gus! ¡Muchas felicidades! ¡Pásala súper bien en tu cumpleaños! ¡Gus, muchísimas felicidades! ¡Que la pases excelente! ¡Felicidades, Gus! ¡Un abrazo! ¡Feliz cumpleaños, Gus! ¡Muchísimas felicidades, Gus! ¡Felicidades, Gus! ¡Feliz cumple, Gus! ¡Gus, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple, Gus! ¡Gus, muchísimas felicidades! ¡Que te la pases súper bien! ¡Feliz cumple, Gus! ¡Feliz cumple, Gus! ¡Feliz cumple, Gus! ¡Feliz cumple, Gus! ¡Felicidades, señor Fit! ¡Feliz cumple, Gus! ¡Feliz cumple, Gus! ¡Feliz cumpleaños, Gus! ¡Feliz cumpleaños, Gus! ¡Pásala muy bien! ¡Happy birthday, Gus! ¡Feliz cumpleaños, Woods! ¡Feliz cumpleaños!